Hola a todas, acompáñenme en este video, el día de hoy estaré realizando un maquillaje de bruja para Halloween te muestro el tutorial de este maquillaje, estaré haciendo en mis ojos un ahumado en tono morado comenzamos por los tonos más oscuros hacia los más claros, después pasaré a hacer un delineado y agregar las pestañas recuerden que entre más dramáticas es mejor para este tipo de maquillajes ahora pasaré a realizar lo que es el rostro, maquillaje, corrector y sellamos con un polvo básicamente esto es un maquillaje normal, dramático para que sea de noche en la parte inferior hago los mismos pasos que en la parte de arriba estando así comenzaremos a hacer lo que es la media luna y pues yo había visto un video donde esto lo hacían más fácil para que te quedara más derechita la media luna pero la verdad es que no me quedó y decidí simplemente rellenarlo con lo que es el delineador pero siento que con una tapita quedaría un poco mejor terminando la media luna voy a pasar en la parte de mis mejillas a estar haciendo una línea y al final una estrella en cada una de mis mejillas como pueden ver es súper fácil hacemos simplemente la figura y después rellenamos con el delineador de esta manera siento que estos detallitos lo hacen ver muy bonito este maquillaje y pues así es como va quedando ya después voy a estar haciendo en mi nariz unas líneas pues nada más para agregar un poquito de diseño a este maquillaje y se vea un poquito mejor es simplemente estar jugando con los diseños tú puedes agregar lo que más te guste de igual manera puedes poner piedritas en lugar del delineador y yo estuve agregando unos puntitos de esta manera nada más para darle un toque muy bonito a este maquillaje y siento que me estaba gustando muchísimo el resultado ya para finalizar agregué este labial me hubiera encantado un tono como más oscurito que se viera mejor pero si ustedes lo tienen lo pueden hacer y aquí tracé una línea en mis labios les dejo el resultado ya nada más agregué pupilentes y peluca y vean me encantó muchísimo espero que a ustedes también gracias por acompañarme espero que les sirva de ayuda este video gracias por ver el video ¡Gracias!